Bueno, buenas noches a todos, estamos martes 16 de febrero del año 2021, estamos en medio de este proceso electoral para elegir presidente de la república y para elegir progresistas y parlamentarios. Nosotros somos Encuentro Electoral Regional y como ya hemos explicado en otras oportunidades Buenas noches, ¿qué tal? Estamos transmitiendo ya en este momento y como ya hemos explicado en nuestro afán de poder hacer estos programas es en principio que la población tenga de Lima provincia de nuestra región, tenga acceso a conocer en forma directa a los candidatos al Congreso de los diferentes partidos. Nos hemos propuesto como meta entrevistar a todos, de todos los partidos, sin ningún veto, sin ninguna discriminación, porque creemos que al final y estamos convencidos de ellos, creemos en ellos, de que la población es la que tiene que tomar la decisión con su voto el día de la selección. Creo que es importante aportar este granito de arena, reitero, porque en nuestro caso creo que el balance de los congresistas que hemos tenido a lo largo de los periodos anteriores, dos periodos en los que hemos tenido congresistas, no ha sido positivo para la región, y esta tendencia tiene que cambiar. Somos un distrito electoral relativamente nuevo con relación al resto del país, y creo que esto es importante. Hoy día, martes 16 de febrero, tenemos como invitados a la austretra Noris Maguiña, que viene por Acción Popular con el número 4, le damos la bienvenida, voy a hacer la presentación inicialmente. Estamos con el licenciado en la educación y abogado, Carlos Papa, ¿no? Quien es conocido en el norte, además ha ejercido en algún momento incluso hasta la labor periodística, ¿no? Bienvenido, él viene por Somos Perú, y tenemos en este, cerrando este grupo, siempre estamos a tres personas, agradecemos a los tres, pero cerrando este grupo con el número 1, por avanza país, tenemos al abogado Paul Haidt, ¿no? Ellos son los tres que hoy día vamos a entrevistar y vamos a tener la posibilidad de conocer. Alguien nos ha criticado y nos ha dicho ¿por qué les dejan hablar de su vida? Porque nosotros creemos que es importante que la gente, aunque esté en unos minutos, conozca, ¿no? De dónde vienen, dónde han nacido, qué han hecho, qué han estudiado, qué experiencia laboral han acumulado, qué actividades han realizado. Por supuesto que no va a ser una hora, son de tres a cinco minutos, tienen que tener una capacidad de síntesis. Y luego conversaremos acerca de las propuestas que ellos plantean para la región, propuestas que plantea su candidato a la presidencia de la república, por explicar qué es lo que, algún tema importante que lo ha trabajado Gustavo sobre el tema del plan de gobierno. Y yo me he permitido también recoger una serie de interrogantes que hacen las personas que ven nuestro programa, ¿no? Y las dejan en el Facebook. Aquí he hecho una lista, tengo como ochenta preguntas, por supuesto que no puedo hacer todas, haré unas dos o tres a cada uno. No, pero son interrogantes de la gente que participa con mucho entusiasmo y ese es el objetivo del programa, queridos amigos. No puedo pensar, y disculpen que me esté extendiendo un minuto más, para poder, en todo caso, expresar nuestro sentimiento de dolor, nuestros sentimientos con los cuales acompañamos a la población, están sufriendo el embate de la pandemia. Estamos en una situación muy complicada, el tema del oxígeno en nuestra región, el tema de los hospitales en la región, el tema de los temas diversos, que ya nosotros conocemos y que la población conoce, los estamos sufriendo día a día. ¿No? Lamentablemente, esto está impactando a muchas familias, mucha gente cercana a nosotros aquí. Yo estoy en Chilca, físicamente, en Cañete, en la provincia de Cañete. Tenemos un alto índice también de contagiados y hay una cantidad también, siendo una población pequeña de muertos, San Vicente de Cañete está en una condición mucho más complicada todavía. Ojalá que la vacuna que ha comenzado a llegar, sobre la cual se ha armado, evidentemente, unos reclamos, que no voy a ahondar porque no es el objetivo hacer una crítica política, pero que ojalá que la vacuna que ha llegado en este primer millón vaya logrando que mejore el servicio de extensión médica, sobre todo, ¿no? y que poco a poco vayan llegando el resto de la vacuna para poder, en todo caso, salir de esta distancia que nos ha generado una crisis sanitaria muy complicada, una crisis económica bastante complicada para nuestra población. Se han perdido millones, ni siquiera miles, millones de puestos de trabajo, ¿no? Y una crisis política. Hay elecciones. Acá están los candidatos esta noche y ellos, a través de sus propuestas, nos darán seguramente el ánimo, nos lo quitarán, para pensar que si ellos llegan en alguno de los casos al Congreso que es nuestra decisión, que lleguen, tengamos la posibilidad de que ellos hagan también algo por cambiar estas circunstancias. Queridos amigos, no me extiendo más, les pido mil disculpas. Han sido cinco minutos, normalmente tomo dos. Voy a presentar, entonces, como corresponde esta noche, primero las damas, vamos con Noris Esmeralda Maguiña Ríos. Ella es de profesión ostreta, es licenciada en ostetricia, es la Universidad Mayor de San Marcos. No ha tenido otras experiencias políticas más allá de la acción popular, entiendo. Ella trabaja en una empresa denominada Inversiones y Negocios San Marcos, en IRL, aparece como perente de esta empresa, ¿no? Entiendo que ella ha nacido en Lima, pero que desarrolla su actividad en Guadal, no sé si tiene familia, eso nos lo va a contar ahora, conjuntamente con su propuesta. Noris, bienvenida, si te escuchamos. En todo caso, tienes hasta cinco minutos para responder tu hoja de vida, tu experiencia, ¿no? Y las razones por las que has decidido participar. Muy buenas noches, agradecer la oportunidad que me da de expresarme, un saludo especial a los otros candidatos que están ahí, y también desearles los mismos éxitos, porque estamos en una contienda democrática, en el que debe de estar el mejor, con sus mejores propuestas, y no solo las mejores propuestas, sino la intención buena de servir y no de servir. Bueno, quien le ama es una mujer soñadora que toma las cosas siempre con un sentido del humor, porque pienso que la persona que no sueña es como estar muerta en vida. Y soy soñadora porque de pequeña yo me crié un hogar humilde de padre provinciano, y siempre me enseñaron la cultura del esfuerzo, del trabajo y la educación. Es por eso que hoy apuesto por la educación, que sé que es la herramienta que puede abrir las puertas para lograr un futuro mejor. Soy, sí, egresada, muy orgullosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero también he sido pionera y he formado una asociación de obstetras en Huaral que ya tiene más de 10, más de 14 años, y que ha sido muy positiva y ha estado al servicio de la población de Huaral, hasta de Chancay, a Ucayama, siempre brindando servicios de salud gratuitos, porque ha sido siempre mi vocación el de servir, porque a pesar de que tuve una carencia, muchas carencias económicas, siempre se me han abierto las puertas y he tenido muchas manos amigas que me han apoyado y he logrado lo que hoy tengo, ¿no? Además, he sido miembro directivo del Colegio Regional de Obstetras Lima Callao, el cual lo ejercí muy bien, creo yo, y he tenido la oportunidad por mi colegio también caminar y ver la problemática de Lima Región. Y con esta profesión bendita que tengo de obstetras, que se me ha permitido escuchar a miles de mujeres, de abrirme su intimidad, de contarme sus problemáticas, he aprendido mucho de ellas, de que son motores de un hogar y que siempre están relegadas, y he visto que a lo largo de toda la historia la mujer siempre ha tenido un papel importante, pero invisible, no se le ha dejado visibilizar. Y hoy más que nunca veo que la mujer está creciendo y está ejerciendo grandes labores, no solo en el hogar, sino también en el campo político. Es por eso que he decidido postular yo, ¿no? Sí, soy gerente de inversiones y negocios San Marcos. Cuando yo crucé y estaba, igual que muchos profesionales, postulando por una plaza del gobierno, pedían una obstetra aquí en Chancay. Y entonces viajé de Lima, hace muchos años, más o menos 20 años diría yo, cruzando Pasamayo, porque en esa época se iba por Pasamayo, iba muerta de terror, que iba por todos los lados, ahí zigzagueando, decía, Dios mío, pero cuando llegué a Chacrimar, dije, qué bello lugar, aquí voy a vivir y aquí voy a morir. Bueno, postulé, no ingresé, quedé en un puesto excedente, luego me enteré que era solamente para revalidar, para hacer algo protocolar, porque eso ya tenía un puesto, una colega que había trabajado dos años ahí, y te necesitaba pasar ese proceso. Entonces, lo entendí, pero lo que me abrió fue una mirada diferente. Me enamoré de Guaral desde que llegué. Y de verdad, vivo agradecida, vivo enamorada de su gente, y he aprendido mucho acá, y le debo mucho también a esta región. Y ahora, bueno, candidateando al Congreso por Lima Provincia, por Acción Popular, un partido muy bueno, orgullosa yo de estar en ese partido, y que logré ingresar cuando él declara, Fernando de la UNDT, declara una ley que nos hace carrera médica. Y en ese momento dije, esta es mi vocación, este hombre es justo, leí su doctrina, leí su estatuto, leí cosas que se comparan mucho y que busca siempre la justicia social de todos los peruanos, ¿no? Entonces, por eso fui a Acción Popular. O sea, tú eres militante de Acción Popular. No, soy militante. Así es, soy militante de Acción Popular más de 20 años, pero empecé en Lima, luego continué aquí en Guaral, también pasó la militancia en el año 2010, fui secretaria provincial, y desde ahí hemos ido creciendo, organizándonos, porque el partido, pues, como ya no estaba en gobierno, también un poco desgastado, tenías que buscar a las personas, y tenemos un problema que somos personas muy adultas, y hay que escribir gente nueva para que podamos continuar ese camino, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por su presentación, Nari. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar conversando. Voy a cederle el uso de la palabra, voy a presentar, en este caso, a Edilio Carlos Papa Sánchez. Él es natural de Ollón, ¿no? Viene por el Partido Democrático Somos Perú. Él es licenciado en Educación, de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, y es abogado por la Universidad de Los Ángeles. Ha estado un movimiento independiente regional antes, y es una persona, en todo caso, con amplia experiencia, conocido en la zona norte de la región Lima, y más, como decía al comienzo, él ha ejercido la función de los medios de comunicación, al traer los medios de comunicación, también se hacía presente, y de las redes sociales. Carlos, con todo gusto, te recibimos esta noche para que nos hagas tu presentación. Buenas noches, Andrés, Gustavo, un gusto saludarlos, y por su intermedio, también saludar a nuestros panelistas, colegas candidatos, en estas elecciones generales 2021, con un abrazo a la distancia, y a todos los que nos están en estos momentos viendo. En efecto, creo que extrañamos, Andrés, Gustavo, amigos, espacios de debate, como las que se daban, por ejemplo, en la década del 60, del 70, y de pronto uno se iba a tomar un café, de repente, para compartir un bizcocho, con queso, por ejemplo, y va conversando, va debatiendo, y sacando algunas conclusiones, cosas que ahora no hay, estos debates, y de pronto eso se ve en la pérdida, la institucionalidad, y la baja de la calidad. Entonces, nos encontramos en un espacio en la que la política debería impulsar el desarrollo de los pueblos, y mire cómo nos encontramos. Tenemos un distrito electoral, y nuestro distrito electoral, de pronto, como lo dijo Andrés, con toda propiedad, y por la experiencia que tiene, es uno de los políticos a quien nosotros guardamos una consideración, y un respeto bastante importante, no solo por ser parte de la región, sino por representar, por ejemplo, el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, en el lado sur de la región Lima, y a Gustavo, que es de la parte norte de Paramonga, de Pati Vilca, ¿perfecto? Entonces, creo que el espacio nos va a ayudar bastante a conocer quiénes somos los que estamos en carrera, que es bastante importante, y al final, creo yo, el 11 de abril, se van a determinar los cuadros que van a representar a la región Lima, y los que deberían, básicamente, comprarse el crédito, este proceso de centralización, con Andrés Gustavo Bonino, se ha detenido, entonces, ¿qué hace Carlos Papa, que ha nacido un 14 de diciembre de 1969, en el centro poblado, de Yarucaya, distrito de Cochamarca, seguramente ustedes han escuchado a Sócimo Sacramento, en ese distrito, nació, en la provincia de Ollón, una del ARPA, y capital carojecífera del Perú, ¿y qué hace Carlos Papa, este, en estos avatares, luego de, hace 47 años, radicar en Huacho, que es la sede del gobierno regional de Lima, en la provincia de Huauta, ¿cómo va a contribuir su formación de docente? ¿cómo va a contribuir su inclusión, y su formación con su estudinaria como periodista? Este, tengo 25 años como comunicador social, me he comprado el pleito de, de, de las grandes mayorías, siempre me ha gustado estar al lado del trabajador, al lado de, de aquellos necesitados, y creo que esa ha sido nuestra constante, nuestro trabajo periodístico, y hasta ahora estamos dirigiendo el, el, el blog, La Jornada, hasta hace poco también estuvimos en Radio Huracán, con el informativo que dirigimos hace 20 años como La Jornada. Entonces, nos preocupa de sobremanera de que los candidatos que hoy estamos en carrera vayamos a honrar nuestras palabras y destruir esa mala imagen, ese mal antecedente que tenemos hasta estos momentos. ¿Cuál ha sido el papel, cuál ha sido la contribución de los, este, congresistas, de los parlamentarios para el proceso de, de desarrollo de la región? Yo, particularmente, aspiro a tener una, una región desarrollada, una región donde se, se, acaben pues cada uno de sus, de sus problemas, hasta ahora históricamente postergados, Se ha luchado tanto para tener un distrito electoral, llegan nuestros representantes y qué se ha hecho, qué se ha, este, logrado. Es un, un problema terrible. Eh, mire cómo está el proceso de descentralización. Como habitante, como ciudadano de esta región, mostramos nuestra particular preocupación porque se reactiva este proceso de descentralización. Andrés, Gustavo, amigo, se ha detenido groseramente. Pero Carlos, solamente una pregunta. Perfecto. Te interrumpo, discúlpame. Adelante. El proceso de descentralización fue un proceso transitorio, provisional, fue un parche, ¿no? Que hizo el gobierno en el Congreso del año 2002. Recuerda, quedaron etapas pendientes que no se han cumplido y al final terminamos en este tema y no se ha movido más. ¿Te acuerdas tú que había el tema de la región? De la región piloto, que nunca se llevó de la región verdadera, una región que comprendiera varios departamentos. La regionalización, hay mucho que conversar sobre eso, ¿no? Ojalá que haya compromiso, ojalá que alguno de ustedes, con todo el cariño lo digo, llegue al Congreso y haga un compromiso de tratar el tema de la región. Hay que comprarse ese pleito, muy bien el alcance de Andrés, pero hay que señalarlo que si bien es cierto se ha detenido para el centralismo y aquellos que están indiferentes a este proceso, nosotros debemos decir como ciudadanos de esta región, de estas nueve provincias y sus 128 distritos que es momento de que le metamos punche a eso. Porque de pronto como representantes del legislativo, nosotros vamos a legislar, vamos a fiscalizar y seguramente más adelante vamos a mostrar cuál va a ser la particular participación de Carlos Papa congresista, pero estamos nosotros como representantes de la región y del gobierno regional Lima y ahí es donde debemos caminar y nos interesa bastante de manera particular que este proceso de centralización termine porque como usted lo había hecho Andrés, esto debe anclar en la formación de macro regiones y las regiones deberían ya ir hablando de recaudar sus propios impuestos, sus propios tributos, de tal suerte que esto se distribuya en cada uno de los gobiernos regionales que van a formar la macro región. le agradezco mucho esta parte introductoria mi querido Carlos y voy a darle su turno en este momento a Paul Davis Jaime Blanco él es de profesión abogado ¿no? es una persona que tiene una amplia experiencia en el sector público ha trabajado algunas entidades públicas y realiza algunas actividades económicas en la provincia de Guaura es una persona joven así que él viene representando al partido Avanza País y viene con el número uno adelante Paul Jaime te escuchamos para tu presentación inicial gracias muy buenas noches Andrés muy buenas noches a los señores panelistas muy buenas noches señor Gustavo Fuertes mi nombre es Paul Davis Jaime Blanco soy un abogado de profesión radico en Guaura tengo 11 años de abogado tengo maestría en gestión pública y gobernabilidad también soy especialista en derecho administrativo y una de las pocas especialidades en el Perú que es derecho de transporte he trabajado por múltiples instituciones desde que era estudiante universitario en la Fiscalía de la Nación o sea Ministerio Público también fui consultor en el Ministerio de la Mujer en las sociedades de beneficencia pública en la Comisión Nacional de Investigación y Reestructuración de estas de las mismas también he sido asesor principal de la Dirección General de Transporte Terrestre a nivel nacional del Ministerio de Transporte actualmente soy asesor principal de organización parlamentaria en el Congreso de la República he sido también consultor de actividad privada y bueno mi preocupación y primero el motivo por el cual estoy incursionando en política por primera vez sin tener sentencia cuestionamiento ni nada por el estilo es a raíz de toda esta clase política que en parte nos ha decepcionado y dándonos una clara lección de motivación para algunos así como seguro de ustedes para poder incursionar en la política y tratar de desarrollar las mejores propuestas o proyectos de gestión para que se hagan efectiva y darle una nueva cara y una nueva motivación a nuevos políticos que decidan incursionar en la política es decir lo que yo busco es llevar a cabo proyectos creativos que sean viables y que al término de mi gestión yo pueda irme con la frente en alto y decir tarea cumplida recuerden ustedes señores electores el día de hoy se puede verificar el currículum de todos de cuánto han desarrollado qué tal capacidad tienen para que después no nos sorprendamos y digamos este político llegó y no hizo nada o este político no sabe ni dónde está parado o este político recién va a contratar asesores para que le digan cómo hacer a lo largo de mi vida siempre me topo con directores o funcionarios que al final no saben ni escribir ni un solo oficio ni un solo documento y eso me llama la atención porque deberían estar mayor capacitados si quieren incursionar en la gestión pública y no recién aprender en el momento como si fuera un piloto o un experimento de laboratorio por eso señores electores yo al ir con un partido conservador y agradezco al exitoso doctor Hernando de Soto por la oportunidad brindada en someterme a una elección interna así como el dirigente de Avanza País que el curio delegado decidieron darme el número uno y espero llevar a la altura de las circunstancias una candidatura y una posible gestión en el Congreso de la República para beneficio de los electores en ese sentido nosotros buscamos llevar el desarrollo económico sin endeudamiento salir de esta crisis tanto sanitaria como económica y creo que tenemos a uno de los mejores expositores en el mundo que es el doctor Hernando de Soto nominó cuatro veces al premio Nobel de Economía reconocido economista como una de las mentes más brillantes por la misma revista Forbes y uno de los próximos de las próximas mentes que revolucionará el destino del mundo en materia económica según la revista The Economist entonces en este contexto creo yo que hay muchos proyectos por sacar adelante no solamente el tren de cercanías ni más barrancas ni más cañetes no solamente el tema de la delimitación territorial que tenemos en todo el Perú no solamente el tema de la educación no solamente el tema de desembarcadero tanto de Cerra Azul como de Guaura Puerto Supe no solamente el tema de la titulación de tierras o la lucha contra el tráfico de terrenos así como también podemos tocar el tema del canon que necesitamos mucho para la región Lima y también en realizar una tarea efectiva de fiscalización de múltiples concesiones que tenemos y preguntarnos si algunos congresistas actuales por Lima provincia han hecho una fiscalización real y cuáles son los resultados del mismo y también la labor de representación ante los múltiples proyectos de necesidad pública que tiene esta región a manera de dinamizarlos ante las diversas entidades hasta que éstas puedan ser viables ahora todo esto es una labor muy complicada para los cinco años por eso que le digo a los electores escuchen la propuesta de todos vean cómo desarrollan la temática de sus propuestas y recuerden más o menos el promedio del proyecto legislativo que se hace en efectivo en ley son entre 15 y 16 en cinco años aquel candidato que le diga tengo 30 propuestas tengo 40 propuestas tengo 50 propuestas esa persona ya es un demagogo está mintiendo o no sabe ni dónde está parado por eso es mejor decir 10 propuestas 14 propuestas bien dadas voy a fiscalizar tales proyectos de inversión voy a llevar representaciones efectivas con el proyecto A, B, C, D hasta terminarlas y uno puede decir tarea cumplida eso es lo que yo les puedo decir listo gracias agradezco haber hecho tu participación de esta forma por el Jai muy bien muy claro a ver Nori tú estás vinculada al tema de salud estamos viviendo una situación crítica de salud yo he preguntado esto antes pero una de las funciones que tienen que realizar los congresistas es la de representación y la otra de fiscalización no solamente vivimos de leyes que proponen hace 30 o 40 años los congresistas decían ¿cuántas leyes propones tú? yo voy a proponer 800 y sacaban su listado he propuesto 800 leyes pero ni siquiera estoy generando ahí están las notas periodísticas otros decían no pero yo he sacado 690 pero son mejores que las tuyas total somos un país que tiene demasiadas leyes pero que al final no se termina ni siquiera de aplicar y la gente no sabe ni que existen en muchos casos pero lo que yo quería preguntarte por eso decía además del tema legislativo hay el tema de fiscalización y hay el tema de representación tú en tu profesión vinculada al tema de salud aquí por ejemplo en la región nosotros tenemos la red de salud que están vinculadas la red de salud por ejemplo Guaral canta ese es un canta ¿no? Chancay Guaral canta ¿así? por Chancay canta no red Guaral Chancay canta está hacia el otro lado pero yo sé que canta está de algún lado pero también la red de canta está correcto entonces la red involucra la primera línea de la que tanto se ha hablado de esta pandemia ¿no? pero también involucra los hospitales y se genera toda una confusión no pueden con la red primaria y no pueden con el hospital y los hospitales están como los estamos viendo ¿qué cambiarías tú? ¿qué cosa crees que está vivo está mal en el sistema en el que administramos perdón si hay un elemento adicional hablábamos con Carlos Papa de la descentralización ¿no? y por ejemplo en la descentralización hay educación salud por ejemplo que son los más numerosos que se le ha transferido a las regiones a los gobiernos regionales y locales pero no hay no hay una autonomía porque en el tema de salud ¿no? este no pueden habilitar una plaza no pueden subir los sueldos no pueden pagar otros incentivos porque nosotros tenemos una desventaja una ventaja y una desventaja estamos muy cerca a Lima Metropolitana el corazón del Perú pero eso nos trae un doble problema no tenemos especialistas tú lo sabes en los hospitales no hay especialistas porque estamos tan cerca que al final nadie termina viniendo y no podemos pagarle más que el médico que hace un turno en Lima en algún hospital en la mañana en la tarde atiende en su casa o en una clínica particular ¿no? que le sale mejor que llegar hasta Guadal o hasta Cañete o hasta Huacho o hasta donde tenga que ir ¿no? ¿cuál es tu visión del tema de salud? mira la pandemia realmente nos ha servido para denunciar que estamos mal sin todas que desde corrupción desde falta de infraestructura mira yo viajando en mis elecciones internas porque sabrás que mi partido de acción popular nosotros nos sometemos no por delegados sino por votos de nuestros afiliados somos representantes electos por las bases nos sometemos a una elección entonces antes tenemos que recorrer para hacer nuestras propuestas también y me di con una gran sorpresa Cajatambo tiene centros pero no tiene personal recurso humano no hay médico no hay intermedio entonces las personas al parir por eso yo te trae me interesó mucho tienen que parir en Huacho o en Barranca ¿por qué? porque ahí no pueden dar a luz y eso mayor a su identidad va disminuyendo su población y además viven con una la ambulancia perdón la ambulancia no tiene no tiene equipamiento encima es obsoleta no te garantiza que te pueda trasladar en una emergencia realmente viven como se puede entonces más que cambiar yo apuesto por lo que dice mi candidato Johnny Lezcan que ha sido un parlamentario de 19 años y si tú ves su línea no solo han sido de promesa siempre ha estado luchando a favor del pueblo siempre su lucha ha sido a favor del pueblo más allá de de lo que le pudieran decir él siempre y se disolvió el congreso estando él siendo congresista no le importó que le iban a recortar sus ingresos pero él para él además ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? cuéntanos ¿qué ha dicho? ¿qué ha propuesto? ¿qué tú propones? entonces ¿qué pasa? nos hemos dado cuenta que la recorrupción se lleva más de 30 millones cada año se lleva entonces ¿qué va a hacer? él implanta eso es un principio antropopulista a Mazúa a Maquella a Mayú si tú partes de ahí no aceptas al mentiroso porque hoy estamos viendo a nuestro presidente que fue Martín Vizcarra envuelto en un escándalo que a cualquier personal de salud le asquea le asquea porque tú y muchos médicos intensivistas han estado arriesgando su vida mientras él se vacunaba con su grupo con su familia bien bien él bien expuesto y bien protegido y la gente muriendo yo comparto mucho de tu criterio pero yo te pregunto entonces ¿qué proponemos nosotros en salud? para mí hay que acogernos a la modernidad no se puede hoy estamos viviendo el aislamiento hay cantidad de gente que no sabe qué hacer va al hospital y lo regresa entonces hay que aplicar después este aparatito que es tan importante hoy en día y hay que hacer la teleconsulta para esas personas ¿por qué? porque esas personas no encuentran no resuelven su problema que los hospitales están colapsados están llenos yo tengo un consultorio particular y mira la cantidad de gente que viene desesperada hasta por un dolor de muerte porque el hospital no va a encontrar los hospitales de primera de atención primaria también se han volcado se han cerrado dicen que atienden pero tú vas ¿qué? no eso no es emergencia va o sea el paciente entonces proponemos por eso para acabar todo eso tienes que dar lucha a la corrupción si no estamos igual que nada ¿qué hago yo proponiendo miles de leyes miles de propuestas muy bonitas en el papel pero que no se ejecutan hay cantidad de leyes hay que fiscalizarlas hay que hacerlas cumplir ¿de qué hago la corrupción? permítame lucha con la corrupción y la tecnología digamos son las dos propuestas que ustedes hacen para mejorar el sistema de salud ¿no es cierto? sí así muchas gracias voy a hacer una pregunta a Carlos Pablo Carlos todos hablamos siempre hemos hablado de lo mismo se repite una y otra vez en todos los rincones del país más en las circunstancias al cual pero es una cosa que en todo caso ha ocurrido voy a vetar la segunda vez que saques ese vaso mi querido Carlos soy amplio y democrático pero tengo mis diferencias ya sabes todos hablamos de ese tema la corrupción leyes tenemos todo lo único que nos falta es la convención de San José para hacer como los chinos fusilar a que cometen esto de corrupción pero vamos a la realidad en el regional y municipal hay una corrupción espantosa tú conoces mucho de la región hay bandas organizadas que no están en la región vienen de todo el país y usted lo encuentra un día en Madre de Dios otro día están en Chiclayo otro periodo están en Huacho en fin y van cayendo cuántos de los gobernadores regionales están en el país en términos generales no están sometidos a procesos otros denunciados otros hasta sentenciados cuántos alcaldes acá en mi realidad el alcalde estuvo preso tres años salió por exceso de carcelería la fiscalía hasta ahora no termina con la corrupción definitivamente hay una distancia abismal entre lo que significa la teoría y la práctica ¿correcto? y la corrupción no existe hoy día nada más la corrupción existe siempre y nos preguntamos ¿qué se ha hecho desde el legislativo durante todo ese tiempo? ¿qué se ha hecho para fortalecer la institucionalidad para fortalecer la lucha contra la corrupción? ¿cuáles son los avances? y yo vuelvo a insistir con este tema del proceso de centralización porque nos duele que se haya detenido y la corrupción atenta contra eso pero se detiene porque nosotros mismos también contribuimos a eso ¿correcto? entonces yo quiero discrepar fraternalmente con Paul porque él señala que de repente acá van a venir algunos de me hizo buscar asesores la constitución no dice eso la constitución simplemente te dice que seas peruano seas ciudadano y punto ¿no? entonces ahora para trabajar por la región lo único que necesitamos es ser de la región y estar dentro de los alcances constitucionales que se nos da y en nuestro caminar por la región no solamente hemos contribuido a que se fortalezcan las organizaciones sociales populares sino que también hemos contribuido a que se ejecuten algunos proyectos porque es producto del caminar de las nueve provincias y los 128 distritos de alguna manera si bien es cierto somos del lado norte somos nosotros de la provincia de Hoyón radicamos en Guaura pero hemos estado de alguna manera en Guaura en Guaral en Canta en Guarochirí recuerdo una época que nos quedamos en Lunaguaná por ejemplo y siento envidia sana que siendo huacho el gobierno regional no tenga un hotel cinco estrellas como lo tiene este Lunaguaná en la provincia de Cañera y por decirlo de alguna manera pero centrándome en la respuesta básica de la pregunta entonces cuando hablamos de la lucha contra la corrupción creo que ahí debemos ser bastante sinceros fiscalizar pero también al mismo tiempo acompañar a las autoridades y a las organizaciones sociales en base a que se fortalezca este trabajo ¿correcto? nosotros representamos a un partido descentralista un partido que fue fundado por uno de los mejores alcaldes y los mejores políticos del país que en la práctica demostró lo que quería para Lima y eso significa Somos Perú entonces de ello nosotros tenemos que coger de sus enseñanzas el trabajo de fiscalización el trabajo de legislar en materia de fiscalización porque ha de saberse que los consejeros regionales por ejemplo piden congresistas en la república entendiéndose un gobierno regional subnacional y su primer estamento que es el consejo regional debería también tener la capacidad de llamar a los alcaldes de llamar a los regidores de llamar a los gerentes generales pero no lo hace no puede llamar no lo puede llamar porque no hay competencia o no quieren aplicar naturaleza del derecho y hay una debilidad inmensa en el proceso de de descentralización que queremos nosotros fortalecerlo conversando con algunos consejeros por ejemplo con algunos líderes regionales llegamos a la conclusión de que debemos ponerle el dedo en ese punto para que los consejeros regionales puedan ayudar al trabajo de fiscalización finalmente ¿cuántos gobernadores regionales y cuántos funcionarios han sido llamados en los últimos tiempos y de qué manera eso ha contribuido a mejorar la marcha de la región gracias Carlos gracias gracias por la respuesta te propones en este caso un tema más cercano a la realidad de la región Paul yo tengo una tú tienes un conocimiento sobre el tema explicado tú tienes una experiencia sobre el tema del transporte tienes un conocimiento sobre el tema del transporte ¿no es cierto? cierto ¿por qué no se hizo el proyecto el proyecto del tren entre Barranca y Cañete no es nuevo porque tiene como 30 años más o menos diseñado planteado ¿no? no se ha hecho no es un proyecto también reciente Pepe Cano planteó que ese proyecto sea a realizar inclusive salieron una serie de políticos legales señalando eso al final estamos en nada absolutamente ¿qué falta para hacer el tema del tren eléctrico que nos haría tan de cercanías que nos haría tanta falta para lograr el desarrollo de nuestra región básicamente ¿no? a ver de las reuniones que yo sostuve por ejercicio de funciones en una oportunidad a raíz de otro tema para ver la situación del tren de cercanías tan mencionado para Lima y Cañete y Lima Barranca es que el estudio técnico que desarrolló el Ministerio de Transportes exactamente en la Dirección General de Inversiones en Transportes y la Dirección General de Concesiones está mal elaborado sin embargo ya han desembolsado una cantidad de dinero fuerte cerca de 400 mil soles a la empresa que le iba a hacer no obstante a ello la empresa observó que tiene múltiples fallas técnicas los términos de referencia para hacer esa primera consultoría y por tal motivo nuevamente lo pasa al área usuaria del Ministerio de Transportes para que los ingenieros de transportes puedan corregir estas falencias y recién pasar una primera etapa ahora yo me pregunto la empresa como ya muchos saben si no supera esta etapa después se va a ir a un arbitraje porque ya tenía un contrato para que terminen de pagarle y como siempre va a perder el Estado peruano y por ende los mismos tributaristas que nosotros pagamos esos sueldos o estas inversiones públicas entonces ¿a qué quiero ir? nos preguntamos si ha habido congresistas de la región Lima provincias que sepan de derecho en transporte han cursado oficios han han encontrado hallazgos y han determinado responsabilidades si no es así ya sabemos qué tipo de autoridades hemos elegido uno dos a fin de que yo pueda seguir impulsando este proyecto tengo que hacer labores de fiscalización en caso llegue al Congreso y determinar las responsabilidades de misma y también para destrabar estas causales burocráticas crear un proyecto de ley de necesidad pública regional para la creación e implementación de este tren de cercanías y por eso también va la la oportunidad de hacer una labor de fiscalización para este contrato de concesión de la empresa COVID Perú que el dueño es la empresa Casa Ecuatoriana tan cuestionada y vinculada al señor Vizcaja cuando estuvo ministro de transporte y la otra concesión de transporte es de Norvial por el norte integrada por ese consorcio vinculado a la corrupción con Odebrecht entre JJ Camel y Graño y Montero ¿por qué menciono esto? porque hay que ver que en ese contrato de concesión en ambos lados ellos tienen la obligación de hacer obras complementarias en espacio y tiempo y debida oportunidad y veremos si el ente fiscalizador y supervisor y sancionador que es Ocitrán Permíteme permíteme una precisión cuando tú hablas de las obras complementarias que pueden hacer estas concesionarias estás hablando de los pasos a nivel de los puentes de los trabajos que se han pedido aquí en Guaura en Chancay en Guaral aquí en Cañete en Barran de todos lados discutimos porque al final parece que el Ministerio de Transporte es la protegida y no la deja gastar ¿no? En todo en todo en todo es decir a eso se llama obras complementarias referente a la infraestructura vial es decir ellos firman un contrato de concesión tienen una ampliación o valendas a 30 años a 20 años ¿ya? y te dice a los 5 años del kilómetro tal al kilómetro tal vas a comenzar a hacer una ampliación de vía con esta característica en el kilómetro tal vas a hacer un bypass o un intercambio vial en el kilómetro tal vas a hacer un puente peatonal en el kilómetro tal vas a instalar barreras de seguridad para ómnibus interprovinciales de transporte regular de personas o categoría M1 M1 ¿me dejo entender? ese es el punto pero resulta que la entidad que supervisa que es adscrita al Ministerio de Transporte se llama Ocitran Ocitran nunca lo olviden ¿no? y que ellos van fiscalizando si ha hecho o no ha hecho estas obras en su debida oportunidad por ese contrato de concesión y si no lo ha hecho tiene que determinar con un informe responsabilizando y sancionando según las cláusulas que tenga ¿me dejo entender? ahora quiero mencionar como ejemplo un botón hubo un accidente en el 2017 en Pasamayo voy a pedir que concreten porque tengo que hacer otras preguntas por favor sí, claro ya hubo un accidente en el 2017 en Pasamayo hasta ahorita no tenemos ninguna sanción efectiva contra los dueños o gerentes del concesionario funcionario del Ministerio de Transporte o Ocitran o sea quedó letra muerta y los fallecidos ¿en qué quedó? solamente se ejerce en algo la indemnización por la póliza que se le cobra a la empresa de transporte pero la empresa que tenía que ejecutar las obras no tenía barrera antivolcadura ¿y en qué quedó? impunidad aquí Bogón y Cuenta Nueva y la muerte de muchos peruanos no vale nada ¿dónde están los congresistas de Lima y provincia para ejercer su labor de fiscalización? a mí en múltiples oportunidades desde que estoy en el ministerio y en muchos lugares siempre me han denunciado y cae en letra muerta ¿por qué? porque siempre voy de frente con el pie en alto sin que me importe nada porque para mí lo más importante es el derecho y la vida humana de los pobres no de los ricos está bien muchas gracias muchas gracias voy a prometo a Carlos Papa y a Nori reintegrarles un poco el tiempo porque nos hemos defendido en este tema con Poli y en todo caso la idea es que hay un equilibrio voy a dejar en el uso de la palabra aquí a Gustavo Fuertes que es nuestro apoyo que trabaja con nosotros en este tema él va a hacer algunas preguntas específicas a cada uno de los candidatos Gustavo disculpa buenas noches buenas noches a todos los expositores un saludo a toda la provincia de Barranca Cacatambo Canta Cañete Guaral Guarochirí Guaura Ollón y Aullo que nos están siguiendo por las redes sociales y que están compartiendo y están haciendo sus preguntas también vía Facebook solo para en forma de contribuir a lo que dijo el último expositor de referente al set de cercanías el set de cercanías estaba por dos tramos uno que era Lima Chica y el otro que era Lima Barranca el de Lima Barranca se quedó solamente en ideas y cuando nosotros sentíamos un documento al Ministerio de Transporte nos dijeron de que lamentablemente se quedó en ideas y que no iba a pasar a presupuesto y por eso es que no tenemos nada para el norte lo que sí se hizo tal como lo dijo el expositor pues es referente a la organización del set de cercanías de Lima y que ahí está y todavía no ha avanzado tal como lo ha dicho él pues lamentablemente no ha habido representantes del Congreso que pudieran apoyar ¿no? es ahora necesario y yendo a lo que es las preguntas a los expositores empezaremos por las damas con la candidata Nori Esmeralda Maguiña Ríos que va por Acción Popular como número cuatro en el plan de gobierno del partido Acción Popular en el punto de dimensión institucional mencionan que reinstalarán la honradez en la política y en la función pública con una democracia gobernante dictando leyes que reformen las instituciones y establezcan mecanismos de control de manera que sean más eficientes en los servicios Sanciones severas a funcionarios que incurran actos de corrupción Pregunta ¿Muy bien? ¿Cuáles leyes de reforma que reformen las instituciones del Estado y qué sanciones severas proponen? Bien Más que proponer leyes se tiene que dar una justa y efectiva fiscalización de verdad porque leyes hay muchas reinstalar la honradez en la política y la función pública ya lo ha dicho Lettano el principio dogmático de la Macuya Mackeya Mayuya debe primar tanto a los funcionarios públicos del Ejecutivo y del Legislativo y del Poder Judicial porque ahí se entrampan las cosas en las peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo se pasan una vida y el Poder Judicial que pone su cuota también el que actúa fuera de esos dogmas debe dar un paso atrás y no debe tener un mínimo porque ahí hay abogados y sé que los vacíos legales también se estudian entonces al vacío legal yo hago para una ley un escape una contra ley y entonces en ese espacio se pasan una vida en cambio cuando uno directo al mentiroso su sanción no que va a tener una que va va a pelar que va a poner que va a presencia no 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 el que mintió mintió ya no debe tener porque estamos llegando donde pones el dedo sale la puja estamos llegando a unos niveles muy asqueantes realmente un dictado de leyes se puede plantear con declaratorias leyes que fortalecen nuestras instituciones de control fiscalización del Estado ¿no? como la Controlería General de la República las oficinas de control interno los gobiernos locales los gobiernos regionales hay que devolverle al pueblo la credibilidad de estas instituciones porque mientras no haya esto nadie va a hacer caso hoy en día la gente no asume la pandemia les dan normativas no salen salen las personas ya no creen en nadie y peor viendo que nuestras principales cabezas nuestras autoridades están mintiéndonos también y están a nosotros este sí entonces ustedes lo que proponen ¿qué tipo de sanciones? ¿de repente la muerte civil o endurecer las penas de actos de no, sí muerte civil ya no debe muerte civil es definitivamente porque ya no debería volver a esa persona que ha cometido que prácticamente es como un delincuente que ha hecho daño a una población porque es una autoridad que no solo es un daño para una persona sino es para un grupo en general las penas tienen que ser drásticas para los funcionarios del Estado que mientan o roben y ese es uno de mis proyectos cambiar y reformar esa parte de la ley ya lo dijo el Estado no va a reformar hasta la Constitución porque él piensa que hay muchos vacíos y que se debe dar algo más concreto para poder ejecutarlo de manera clara muchas gracias no, dice ella postula la Fundación Popular con el número 4 ahora vamos a hacer la pregunta al señor al doctor abogado Evidio Carlos Papa Sánchez del partido Somos Perú quien postula con el número 2 en el plan de gobierno del partido Somos Perú sobre la dimensión institucional nos hablan de reforma constitucional que disponga que la elaboración de una nueva constitución deba hacerse por asamblea constituyente elegida por votación popular y que el nuevo texto constitucional deba ser sometido a referentes y aprobado por una mayoría del 70% de votantes debe darte una nueva constitución o reformarse la vigente y que parte de la constitución modificaría desde el caso que usted sea complejista perdón no se escucha tu audio papá no se escucha ahí muchas gracias Gustavo ahora sí escuchaste la pregunta sí perfecto la copié gracias gracias por la interrogante ya ves que Andrés Gustavo y amigos yo no necesito hacer campaña de Somos Perú amigos panelistas lo hacen a cada rato mencionando a Vizcarra que es la constante los medios de comunicación los grupos de poder los partidos que se han visto golpeados y lacerados en las entrañas mismas de su de su ser pues básicamente hoy las están ensayando y seguramente hay cosas que se tienen que explicar definitivamente hoy se está hablando del cambio de la reforma de una nueva constitución pero no hay ideas sustanciales como las que ya se ha plasmado en Somos Perú habla de una nueva constitución a través del procedimiento regular que es una asamblea constituyente y ahí antes de llegar a la justificación de lo que va a ser el papel del partido en caso de gobierno y en caso de gestión legislativa quiero plasmar mi particular gestión yo soy maestro tengo 25 años como docente y en estos tiempos siempre hemos visto desde contratados hasta nombrados que tenemos un terrible problema nos pagan mal no tenemos materiales no hay definitivamente laboratorios correcto ahora que estamos hablando de la escuela en casa no hay laptop no hay internet definitivamente todo está en descalabro pero en algún momento se ha hablado por ejemplo del presupuesto si no vamos a tener mayor presupuesto definitivamente no digamos que se va a mejorar la educación y creo que en la mejora de la educación y la cultura está también la lucha contra la corrupción porque con gente educada en valores formada desde casa creo que podemos ayudar en algo a este proceso de desnaturalización de desvío que tienen las personas en estos momentos generamos también hay que decirlo no quiero justificar por las inadecuadas condiciones materiales de vida que hay la mala distribución de riqueza que tenemos que genera y son las causas materiales en eso nos vamos a concentrar como este eventuales legislativos si es que tenemos esa oportunidad para trabajar y no tengamos el presupuesto más bajo de América del Sur correcto que solamente nos ubica sobre Haití tanto en educación como salud ahora sí a la pregunta que iba básicamente a cómo íbamos a hacer en cuanto se refiere a las propuestas de una nueva constitución vía asamblea constituyente que es el procedimiento adecuado donde se reconozcan los derechos fundamentales no incluidos en la actualidad como por ejemplo los derechos de la naturaleza el derecho a vivir en una sociedad inclusiva garantizando el derecho a la igualdad en todos los ámbitos de la vida vamos a regular el derecho de sufragio porque hoy que tenemos una resistencia de la ciudadanía en un 25% históricamente y eso no me van a dejar mentir de gente que no asiste simplemente a los procesos electorales y de los 75% hay otro 25% de personas que votan blanco y viciados mire ahí tienes un 50% de la población que definitivamente poco o nada le interesa la marcha político electoral del país y es que razones sobran para explicarlo entonces hay que hacer que el sufragio sea voluntario y no obligatorio como en la actualidad trabajar el reconocimiento de la especial dimensión de la Amazonía peruana para otorgar un tratamiento acorde a sus particularidades geográficas culturales ecológicas y de reserva que se sabe y que tenemos en estos momentos como principal reserva de oxígeno a nivel mundial y cosas de la vida hoy estamos con un terrible problema en los cuales nos encontramos inmersos dentro de esta pandemia entonces básicamente nos estamos centrando en eso Gustavo amigo este abogado Carlos Papa Sánchez que va por Somos Perú teniendo en consideración que la constitución de 1823 que fue convocada por el libertador José de San Martín y que fue precedida fue por Luna Pizarro donde divide los poderes legislativos y legislativos judiciales de ahí viene la constitución de 1826 la del 28 34 39 56 70 17 20 esta llegada de 1993 claro que la más recordada es la del 79 ya que fue presidida por Alíso pero dentro de esas 12 constituciones ustedes creen ustedes llegar a ser congresistas creen que es necesario enviar otra constitución teniendo en consideración que los países desarrollados como Estados Unidos siguen teniendo su única constitución no ha cambiado a constitución lo que ha hecho de enmienda y modificar nuestros artículos sean necesarios o cambiar toda la constitución radicalmente como se ha venido dando como ya hemos visto el Perú muy inteligente cambia constituciones constantemente ya tenemos 12 constituciones lo que ustedes proponen serían 13 constituciones es necesario o modificar solamente los artículos en los que sea necesario adecuarlos a un desarrollo para el país nosotros ya lo hemos señalado en nuestra anterior participación Gustavo amigos que hay un serio trabajo obviamente que de acuerdo al análisis planteado de que tenemos muchas constituciones pues nos vamos a encontrar con este dilema una constitución más pero ahí está el trabajo está el trabajo porque no se está logrando una distribución equitativa de la riqueza a través del marco jurídico se hacen muchas exclusiones y es ahí que radica el convencimiento de como Perú y las reuniones permanentes que hemos tenido con nuestro candidato a presidente de la república Daniel Salaverri y el presidente Vizcarra sobre la prioridad de trabajar de trabajar un nuevo marco jurídico que vaya relacionado con la marcha de la sociedad de estos tiempos que tenga la representatividad de aquellos sectores que no están representados y de que se tiene que ir adecuando también a estos tiempos yo entiendo Ecuador mismo mire el número de constituciones que tiene para decir para citar algunas realidades más próximas entonces pero estamos en esa necesidad en estos momentos y nosotros estamos convencidos de que somos Perú que así es perfecto muchas gracias por su participación pasamos con el siguiente candidato el abogado no Paul Jaime Paul Jaime Jaime Blanco del partido Avanza País el vacuo el número uno en el plan de gobierno del partido Avanza País sobre integración social mencionan que formularán una política pública para enfrentar las enfermedades de la salud con participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales del país preúne ¿los centros de salud pasarían a ser administrados por los gobiernos locales? ¿o de qué manera la ciudadanía y las organizaciones sociales van a participar en la salud pública? A ver más que organizaciones sociales y estamos hablando como propuesta del ejecutivo más no del legislativo para diferenciarnos en este contexto ya nos ha dado una clara muestra de éxito éxito aquí en el Perú para el tema de detener la propagación del COVID las situaciones de los campamentos mineros en el Perú es decir que en vez de hacer un confinamiento social obligatorio para las familias y detener el crecimiento económico y llevar a esta crisis que actual tenemos estas empresas han realizado un confinamiento laboral laboral para que estas personas puedan seguir trabajando teniendo la calidad de vida mandando dinero a sus familias y no contagiar a sus familias y la producción nacional no se detenga tal es el caso como muchas empresas en Antequipa y hay que rescatar sus protocolos que ellos han seguido hoy en día nos ha demostrado más de la mitad de las plantas generadoras que se han puesto en el Perú que ha venido por las organizaciones civiles la iglesia la empresa privada para muestra un ejemplo hoy en día tenemos 110 toneladas de metros cúbicos eficiencia en oxígeno diario diario reconocido y entonces está el INDE y SAUDER Perú en una fusión de capacidades y recursos únicos para transformar el oxígeno industrial que producen para su refinería lo van a transformar en oxígeno medicinal para el consumo humano entonces que es lo que quiero decir con eso lo que rescata el doctor Hernando de Soto que la capacidad de respuesta y rompiendo los procedimientos burocráticos que establece nuestro texto único ordenado de la ley general de contrataciones y adquisiciones del estado ellos pueden adquirir en tiempo récord productos y no rigiéndose a parámetros de las normas que hoy día existen me dejo entender como en tiempo en plazo términos de referencia licitaciones y demás pero si hay que promover esta participación conjunta por eso si entra si le damos todas las facultades a la empresa privada sea para que ellos puedan importar comercializar e incluso para que las clínicas ya puedan imponer las vacunas al grueso de la población vamos a salir lo más pronto de esta crisis sanitaria que hoy tenemos y reactivar la economía en el menor tiempo posible en la forma como yo ahorita lo estoy explicando y el otro punto que antes mencionó una persona que está acá con nosotros como panelista yo no pretendo ofender al partido somos Perú pero si yo tildo a la persona que está yendo como candidato al congreso que más parece el candidato a la presidencia porque ni siquiera menciona candidato a la presidencia que haciendo uso indebido del cargo y que fue vacado por cuestionamientos de corrupción y de coimas y que se declaró su incapacidad moral hoy se reafirma esa incapacidad moral con estos vacunas gays como una asociación ilícita para delinquir donde él va a la cabeza beneficiando a 47 87 personas como si fuera una cofradía una suerte de padrinazgo y que le decimos a los familiares de aquellos médicos que hoy han fallecido que le decimos a todas las víctimas que no pudieron conseguir oxígeno ni nada donde están los 80 hospitales donde están las plantas de oxígeno donde está los respiradores mecánicos ya no se puede solucionar eso regresando a la pregunta manifiesta entonces de que habría que apoyar más a las empresas privadas y darle más libertad para que puedan ayudar en este tema de la pandemia poniendo el ejemplo de las empresas mineras las empresas mineras como saben en la mayoría de ellos han utilizado la ivermestina cosa de que no lo recomienda pues el gobierno y el ministerio de salud sin embargo hay muchos comentarios que está haciendo un buen efecto pero referente a lo que son las clínicas que sería pues abrir las puertas a las clínicas para que puedan comprar la vacuna y venderla eso sería pues todo lo que es empresas privadas pero que llegaría a clase A, B y tal vez hasta C pero que hacer con la salud de la población clase extrema pobreza y extrema pobreza ellos no podrían alcanzar pues a tener una vacuna comprándola en un laboratorio en una clínica o este con el apoyo de la empresa particular no sé ¿cuál sería ojo ojo en Estados Unidos ya se puede adquirir la vacuna en una farmacia claro por si acaso ya se puede adquirir la vacuna en una farmacia miren la capacidad de respuesta que ha tenido el gobierno norteamericano ojo al Estado peruano el Estado peruano no puede achacarse e involucrarse en forma absoluta y decir yo voy a cubrir la vacunación a la clase A, B, C, D, E o sea todo es yoyista quiere ser un pulpo y no tiene la capacidad pertinente ni tiene a los funcionarios públicos para que desarrollen dicha capacidad por ello por ello estamos hablando que vamos a poder solucionar en parte la clase A, B, C, E entonces que el Estado termine de solucionar la clase D y E para que así todos sean involucrados y todos sean beneficiados es decir ¿cómo es que el Estado pretende ser yo en todo? si ahora tenemos que investigar lo siguiente esta misma vacuna de Sinopharm en un promedio de cotización está entre 11 y 14 dólares y no sabemos cómo es que ha costado 70 dólares ¿cuáles son los criterios técnicos de contratación para pagar dichos montos por encima de AstraZeneca o por encima de otras de otras marcas como Alemana Rusia Pum y lo que demás Redondeando la pregunta de Paul referente a este gobierno este gobierno es un gobierno transitorio que el 28 de julio deja el cargo por lo tanto les tocaría a ustedes los nuevos congresistas el nuevo gobierno ingresa tomar cartas en el asunto por el tema de los laboratorios y las farmacias sabemos que existe un monopolio de las farmacias es un grupo que controla casi todas las farmacias y tiene el control de precios por eso es que es un poco difícil poder agarrar y aparentar los precios y los costos en los medicamentos y posiblemente si llegan a vacunas lo que van a hacer es negociar y no van a poder llegar a un costo accesible a la población ¿qué harían pues como gobierno en todo caso de repente no sé romper esos monopolios que existen? es fácil desde el legislativo es fácil antes una candidata ya mencionó que tenemos que buscar la mejor forma de dinamizar todos estos proyectos porque ya estamos llenos de leyes yo no quiero ser mezquino y no decir que hoy día y yo fui uno de los autores de ese proyecto de ley desde la parte legal que ya existe la regulación como excepción un hecho extraordinario para el tema del congelamiento de precios no regulación de los precios ojo que eso es otra cosa ni control del monopolio sino el artículo 61 de la constitución que nos habla sobre la ley de la oferta y la demanda y el 62 sobre el modelo económico que ya existe el proyecto de ley en la comisión de constitución y si nos y lo más probable que los que estamos aquí si llegamos al congreso terminemos por apoyar dicho proyecto que cosa dice que para casos de emergencia declarada y por el tiempo que dure pandemia epidemia desastres naturales sea regional o sea nacional se podrá congelar los precios al momento de dicha declaración que es lo que quiero decir si hoy un paracetamol me costaba un sol y ese sol ya está establecido su marco de utilidad ya no hay justificación para que de la noche a la mañana porque se declara la pandemia me cueste 12 soles me dejo entender entonces lo que yo hago no es regular ni meterme en el control de las empresas como si fuera el manejo del monopolio ni la regulación de precios sino el congelarlo en ese momento de la declaratoria sin justificación alguna ese modelo ya sirvió en parte en argentina y ya también sirvió en panamá esa fue parte de la exposición de motivo de dicha ley por eso que como la ley te establece que esa es una reforma constitucional y que tiene que ser aprobado en dos periodos legislativos consecutivos por mayoría ok lo más probable que lo que estemos aquí si llegamos a estar en el congreso lo terminemos de aprobar y con eso ya estamos trabajando en lo que usted ya mencionó sin tener que meternos en el manejo del monopolio porque ahí si estamos atentando contra la libertad de empresa y el mercado y demás muy bien muchas gracias a todos los expositores lo dejo con la conducción de los otros antes de ahí bueno a ver vamos con la ronda final en el caso de Nori el congreso de la república tiene normalmente estado diciendo de dos problemas el primero de ellos es de que aprueba normas que son rechazadas por el tribunal constitucional es decir son declaradas inconstitucional pero hay otro caso en el que el congreso de la república aprueba leyes presentadas por el ejecutivo o que saca el propio congreso sale la ley como dice el dicho echa la ley echa la trampa en el sentido siguiente las leyes no se reglamentan y si una ley no la reglamenta el poder ejecutivo es como si toda la discusión que ha habido en el legislativo no sirvió de nada la expectativa de la gente no sirve de nada que harías tú en el caso que estuvieras en el congreso de la república y tuvieras una circunstancia como eso como esa como hacemos para resolver el tema de la falta de reglamentación de las leyes que el ejecutivo con eso hace una resistencia pasiva a veces la propia ley dice y tiene 60 días tiene 10 días tiene 90 días y no se publica ¿qué harías tú? primero que nada bueno nosotros como Acción Popular nos vamos a sentar para entablar el diálogo con decencia y con docencia porque lo que se quiere es tener un entendimiento con el ejecutivo y el legislativo porque de no haber ese entendimiento va a haber la pelea de lo que pasó en la anterior época parlamentaria que se tuvo que disolver el congreso y hay que elegir con mucho cuidado al TC a los organismos porque tienen que ser los más probos los que no tengan problemas o tengan algo bajo la mesa que después luego van a tener que negociar bajo la mesa para el mejor hay que tener al mejor y al más probo al más correcto para que no se dé al mejor postor porque eso siempre termina entrampado y escuchando esa ley sí es muy interesante que nos acaba de alcanzar porque realmente en la pandemia todo se disparó la citromicina el panadol el paracetamol la gente era desesperada en unas largas colas en la farmacia de verdad que se necesita tener ese congelamiento y yo todo vuelvo a repetir que todo se basa en la corrupción hay que matar esa corrupción porque es la que más daño está haciendo aparte de la pandemia muy bien muchas gracias Carlos maestro a ver hay un tema que a mí siempre me me ha causado algún escozor siempre que es el tema del voto voluntario tú lo has expresado yo quería retomarlo en el país existe una informalidad en la política la política se ha vuelto informal entonces ¿qué es lo que ocurre? tú mismo has señalado que hay un 25% aproximadamente 50% de la población no termina decidiendo su voto porque hay un 25% que no va y hay un 25% que vicia su voto o simplemente toma alguna acción en el momento que está ahí en el ámbito ¿no es cierto? entonces el presidente de la república y los congresistas y los gobernadores regionales peores y los alcaldes peores salen elegidos por una cantidad no mayoritaria en todo caso inclusive ¿no? pero tú te imaginas que dentro de este proceso de descontento que tenemos en el país de rechazo hacia la política hagamos el voto voluntario y en una población salga elegido un alcalde con el 20% de la población que fue a votar y ya cuando van a votar el 60% o el 70% como máximo ya hay cuestionamiento se pone en ter a juicio la legitimidad del alcalde legal en todo caso ¿no? por la cantidad de gente que tiene que ir a votar ya si solamente vamos a votar el 20% a ese alcalde a los 6 meses lo van a linchar o lo van a querer sacar porque van a salir 15% de gente se ha manifestado y se le genera un inconveniente habría una inestabilidad ¿qué me cuenta de tu argumento del voto voluntario? Andrés definitivamente el análisis de este tema da para más y creo que debería ser este tema de agenda ¿no? eso es lo lo principal antes de responder la pregunta permítame un poco este redondear la idea sobre el marco este conversatorio ¿no? yo creo que este conversatorio es tan coloquial al tu lado es un gesto bastante importante importante y saludable a Andrés Gustavo y de toda la organización que está detrás como para desperdiciarlo en algunas cosas que no vienen yo creo que acá lo que tenemos que demostrar es lo que lo que le falta en estos momentos a nuestro país concertación consenso participación y Encuentro nos está llevando a eso no hay que desperdiciar ese espacio yo le escucho a Paul y dice pues oye ¿sabe qué? Vizcarra esto Vizcarra lo otro si tiene los pantalones muy bien puestos que vaya lo busque al señor Vizcarra y si tiene los medios probatorios suficientes como como este jurisconsulto en tal de la denuncia a la fiscalía y lo vaya a hacer porque ahorita en lo que estamos y en lo que estamos es en la respuesta sumamente vergonzosa de un legislativo que llega gracias a el pechador de Martín Vizcarra o sea se tumba se tumba un congreso en las características que estaba y este congreso debió corregir todo eso pero peor o sea ¿cuáles son los aportes de este congreso a la lucha contra la pandemia? ¿cuánto se ha modificado el presupuesto para poder decir oye hemos comprado más camas y este es nuestro aporte en estos momentos la prioridad está en la lucha contra la pandemia que acaso se está haciendo sobre el particular eso ¿cuántas fiscalizaciones se ha hecho? 8 de cada 10 peruanos decían no lo va que al señor Vizcarra nosotros en Sumo Perú agradecidos porque forma parte de nuestra lista de candidatos pero el congreso nos ayudó a eso ¿correcto? nos ayudó y hoy estamos hoy tiene 60% de aprobación ya quisiera ya nuestro directo intelectual personal que como persona tenga ese nivel de aprobación y yo también ya quisiera eso porque ya de pronto me quedaría solamente en casa creo que hay que tener mucho cuidado con el análisis de la política porque de lo contrario va a haber más gente que no va a ir a tragar porque definitivamente ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es el trabajo del congreso para la mejora de la calidad de la vida en la región? ¿en qué se ha se ha ayudado? o sea yo diría que soy asesor del congreso y esto ha sido mi trabajo para las nueve provincias y los 128 distritos de manera concreta hemos ayudado a fortalecer el proceso de centralización ¿cuál es ese avance? entonces yo creo que en cada espacio que estamos nosotros debe trabajarse esas acciones de fortalecer el proceso de centralización pero no se está haciendo por eso es que hay mucha gente que no va a suplar y creo que la propuesta de Somos Perú de hacer el voto voluntario radica no solamente en el tema electoral democrático sino económico también y de pronto te encuentras con situaciones diversas que merece a nadie y lo que necesitamos es eso analizar debatir y que las normas tengan ese y que cada estamento tenga el espacio necesario y lo que está faltando en estos momentos es también fortalecer el proceso de institucionalización del estado mismo no puede marchar el congreso por un lado el ejecutivo por otro lado los gobiernos regionales dispersos es una vergüenza lo que necesitamos en adelante es ponernos de acuerdo en qué cosa vamos a hacer como congreso a partir de que ingresemos porque esto según los científicos no da para un año o dos años tiene para más entonces cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar aparte de las que nosotros mismos podemos ir señalando entonces Andrés para coronar la idea creo que el tema de la democracia radica básicamente para eso se genera una asamblea constituyente para eso se generan los espacios de concertación de consenso de participación y que sea el pueblo el que determine pero en verdad que no nos saquen leyes que dicen oye ya eliminamos la inmunidad parlamentaria por favor no insulten la inteligencia de los que no son de este letrado y los que no son de la clase política por favor gracias muy bien Carlos bueno nosotros si quiero decir con claridad invitamos a todos los candidatos invitamos a todos los partidos podemos tener una opinión y una posición inclusive como corresponde a todos los ciudadanos pero aquí la idea es que todos debatan de forma alturada expongan su punto de vista y procuramos que no haya en todo caso este el enfrentamiento yo quería preguntarle a Paul nos hemos pasado un poco de la hora pero quería preguntarle él habló del tema de las compras de los privados porque es un tema en el que yo tengo mis dudas el privado lo hace más rápido sí el privado es más este eficiente sí aparentemente pero tiene un defecto cuando tú haces horas por impuestos o cuando hay alguna hora que una entidad privada dona a una entidad pública una municipalidad o gobierno regional alguna cosa y firman un convenio y la empresa privada toma el tema pétula de seguridad que posiblemente va a estar bien hecha pero nos va a costar el doble y digo nos va a costar porque el privado claro pone su dinero pero no nos lo regala lo descuenta de sus impuestos ¿no? porque para eso existen las normas no es un regalo no es que oye bueno si te costó más caro qué pena qué suerte para nosotros has hecho una cosa mejor entonces es un tema en el que tiene que haber definitivamente una regulación yo una mañana escuché al candidato Hernando de Soto a exponer acerca de este problema de la lucha contra la corrupción y él hablaba de un elemento este importante que es el tema de los términos de referencia los estudios cómo hacer en todo porque me gustaría que nos expliques un poco más de ese asunto cómo combatir decía la corrupción y hablaba justamente de una cosa que yo no he escuchado decir antes pero que se ha repetido los gobiernos local los gobiernos regional y el gobierno nacional sin aludir a nadie durante la pandemia muchos no han comprado muchas cosas porque hay funcionarios que se niegan hacerlo porque evidentemente hay un problema de acusaciones y cosas nadie quiere estar involucrado en esos temas y ha habido funcionarios que han sido públicos que no han querido adquirir determinados tipos de bienes necesarios para la pandemia básicamente porque consideraban que era un riesgo para ellos entrar en esas adquisiciones ¿no? y eso lo quiero anexar no sé si es mucho pero quiero anexar otra cosa en la región Lima Provincia de nuestra región se devuelve plata todo el tiempo la plata el presupuesto para obra se devuelve se devuelve millones todos los años porque hay una atomización del presupuesto y hay algunas obras grandes que no se pueden hacer ¿tú qué opinas? yo no lo propongo lo he leído y lo pregunto en ese mismo contexto del gasto ¿tú qué opinas de que haya una entidad nacional que haga las obras mayores de 15 millones o de 20 o de 20 si quieres ponerle un filtro o sea los gobiernos las municipalidades distritales de 1 a 3 las provinciales de 3 a 6 los regionales estoy señalando un tema los regionales de 6 a a 15 ¿no? y de ahí para arriba una entidad nacional ¿cuál es tu punto de vista? estamos hablando de cómo a fin de 7 a ver hoy día se mencionó en el gore o sea de gobiernos regionales que múltiples gobiernos regionales al término del año pasado solamente llegaron hasta el 70% de gasto público y otros solamente llegaron hasta el 30% de gasto público es decir radica en que algunos gobiernos regionales tuvieron mejores gestores y otros peores es decir su capacidad en gestión pública era mejor en algunos casos y en otros casos peores la ley el tuvo texto único ordenado de la ley general de contratación y adquisición del estado y su reglamento establece toda la dinámica para llevar estas licitaciones ahora cuando nos preguntamos nosotros ¿por qué a raíz en la pandemia del año pasado no se construyeron ochenta hospitales no se compraron miles de respiradores mecánicos no se adquirieron miles de plantas generadores de oxígeno miles de camas suces si tú te verificas en el pack de minsa o de salud no hubo dichas compras el doctor Hernando Soto quizás en forma más acertada nos dice de un estado fallido o de falta de gestores públicos si muchos supuestamente especialistas en gestión pública no quieren llevar las licitaciones y fracasan y fracasan o lo dilatan para que después no sean denunciados como ya ya lo dicen bueno habrá que verificar qué entidades ejercieron esta situación nos llevaron a esto y que den un paso al costado la Contraloría General de la República nos llama la atención pese a que el año pasado para este proceso de fiscalización se aumentó en un 2% no está dando la talla no está cumpliendo sus funciones a la altura no existe hallazgos en forma más dinámica y que se hayan pasado a denuncia pública ante la Fiscalía a excepción de algunos casos como en Guaral con estas compras sobrevaloradas por las canastas con detención de 18 funcionarios y su alcalde en Guacho entonces puede haber convenios de cooperación interinstitucional con la empresa privada puede haber asociaciones públicas privadas de mayor inversión del Estado o 50-50 en fin pero lo que sí tiene que haber es capacidad de gestión pública que trabajemos coordinadamente con el sistema jurídico llámese Fiscalía Contraloría porque el que hace bien las cosas y nada teme no tiene por qué sentir que va a llevar una licitación contraria a la ley o que va a ser denunciado en forma futura si yo no llevo los términos de referencia direccionando a una empresa constructora y a una y una supervisión si no lo llevo en forma general porque si fuera direccionado también las otras empresas que visitan tienen la etapa para hacer las consultas respectivas y si estas no están satisfechas se van a la OCE para que respondan dichas consultas y venga como absolución de las mismas y una integración de las bases en ese contexto yo me hago la siguiente pregunta ¿por qué seguir direccionando los términos de referencia? ¿dónde está la Contraloría haciendo su labor respectiva de fiscalización en esta etapa previa y no como control posterior? es más y si tenemos un reglamento bien en claro no tenemos que llegar a esto es un tema más que nada de capacidad de gestión pública de quien toma las riendas del país no nos llenemos más de leyes y leyes que tenemos miles de leyes y cientos de leyes que están por reglamentar lo que sí hay que tener que estos reglamentos lleven la primacía de la calidad que estén más acorde a la situación del día a día y cómo se lleva esta coyuntura respetando los principios de legalidad y el debido procedimiento y respecto a lo que antes mencionaron a mí yo lo invito públicamente y en varios méritos a que el señor Martín Vizcarra debata conmigo yo perfectamente cordialmente debaté en su momento en fin por respeto a lo que he mencionado y a nuestros invitados digamos ese tema de los que no están presentes alejados de estos diputados en este foro en el que lo que deseamos es que la población los conozca a ustedes más que a los otros candidatos voy a dejar en el uso de la palabra a Noris deseándole el mejor de los éxitos la mejor de las suertes que termine que termine bien esta campaña voy a dejar en el uso de la palabra a Noris para que haga su despedida su mensaje final luego a Carlos Papa y al final a Paul High Noris adelante por favor mil disculpas porque nos hemos despedido pero creo que ha sido interesante ha sido interesante ha sido interesante marchar no y de verdad agradecer la invitación a persona al panelista y a los candidatos que nos acompañan hoy decirles que de cualquiera que salga elegido el día que estemos y que Dios nos permite estar en el Congreso nos saquemos la camiseta del partido y nos pongamos la del pueblo porque aquí más que un partido político y más que defender a uno u otro hay que pensar más en el pueblo decirles que el 11 de abril por favor si no queremos más de lo mismo pensemos hay candidatos que ya han tenido trayectoria que veamos y que veamos que no es de ahora marquemos la lampa de acción popular un partido con historia y de esta candidata luchadora que va por el número 4 por Lima Provincia Noris Pañiz muchísimas gracias vamos con Carlos Papa somos Perú con el número 2 adelante Carlos muy bien muchas gracias Andrés un gusto saludarlo y reencontrarlo después de mucho tiempo en un espacio tan interesante como esto a Gustavo si yo digo Gustavo de repente Pativica no lo identifica pero digo Montoya sí pues Montoya es conocido así lo identifican un gusto igual a Paul y a Noris desearles mejor de los éxitos esto es una ventana me deja recordar a los debates de los Borges y los Menches en las universidades y que al final debería terminar en como dice Noris un abrazo ponernos a trabajar en adelante y yo tomo rescato las palabras de Noris que el que resulte electo en verdad trabaje de verdad de verdad que se pague por las nueve provincias y los 128 distritos y al momento este distrito electoral no fue grande no fue que el gobierno central diga ya toma tu distrito electoral ya y lo sabe Andrés usted y muchos líderes han estado al frente de este trabajo y creo que hay que tener mucho mucho en cuenta eso ahora recuerden que Carlos Papa candidato al corazón con el número dos propone que estas normas estas normas como lo decía también Paul deberían de estar no lejos del ciudadano hay que acercar el estado al ciudadano y eso es lo que está faltando en este momento nosotros en caso de que nos elijan de que marquen el corazón y el número dos vamos a acercar el estado a la población porque las normas se deben conectar con el pueblo deben de significar la expresión de la satisfacción de sus necesidades materiales de vida y aquellas que han sido postergadas históricamente y lo digo por las nueve provincias y los 128 distritos y en algún momento me gustaría que cada uno de nuestros pueblos tenga el desarrollo necesario y va a depender no solo del trabajo de un solo congresista sino de los cuatro como dice Noris hay que comprarnos el pleito hay que sentarnos si bien es cierto hay una agenda país ¿correcto? también debe haber una agenda nacional por eso es que yo incidía bastante en la propuesta que nosotros tenemos como candidato al congreso porque aparte está la bancada aparte está este Salaverna ¿correcto? y lo que nosotros necesitamos es fortalecer reactivar este proceso de descentralización trabajar más como maestro para tener más presupuesto para educación para salud y que definitivamente los agricultores y los pescadores también formen parte de esta agenda un abrazo a toda la región hay que cuidarse esto está sumamente complicado nuevamente quiero agradecer a la organización por este brillante espacio gracias Carlos vamos a cerrar con Paul Lini Jaime Blanco bueno Andrés señor Gustavo a los señores panelistas muchas gracias por la invitación ha sido un debate propio coyuntural quizás con subidas y altos pero es parte a veces de la política para darle un poco de sabor a esta contienda así que hay que tomarlo de esa forma estamos yendo con un partido conservador con uno de los peruanos más exitosos en el mundo en materia económica estamos llevando una gran propuesta desde la titulación definitiva de este 70% que todavía falta para que tengan inscritos sus casas en registro público voy por el tren de cercanías Lima Barranca Lima Cañete voy por la solución definitiva de la delimitación territorial que tiene Cañete y también San Antonio de Guarachirí y Camarca voy también por este tema de endurecer las penas contra el maltrato animal para que tengan sanciones ejemplares endurecer las penas por el uso de pirotécnicos ilegales voy también por una política sanitaria de esterilización de mascotas y animales callejeros si muchos no saben yo soy muy amante de los animales y de todo ser viviente voy también por los derechos de los ganaderos y agricultores y en el caso de los ganaderos para que el estado pueda comprar en forma directa a los programas cualiguarma y vaso de leche al productor local ganadero y no a sus acopiadores ni intermediarios igualito por el antidumping para productos de primera necesidad y proteger a nuestro agricultor peruano por eso les pido a todos que busquemos nuevos políticos que busquemos su currículum de vida su capacidad de gestión pública Hernando de Soto a lo largo de toda su vida ha hecho de su profesión el desarrollo de la reducción de la pobreza y la titulación de previos en varios países del mundo y creo que el día de hoy tenerlo como candidato es un lujo por eso que los invito este 11 de abril a marcar los tres trenes de Avanza País y escribe el 1 para Lima provincias y vota por Hernando de Soto para presidente muchas gracias a todos bueno no tenemos más que agradecer a cada uno de los que han participado en este panel un abrazo Noris no he tenido la oportunidad de conocerse pero muchas gracias estar aquí contigo a Carlos que no nos vemos Carlos Papa que no nos vemos hace un buen rato estoy recluido acá en la cuarentena en Cañete y habrá oportunidad cuando esto acabe a Paul Jaime a quien también conozco a los tres muchas gracias por haber venido a haber concurrido a Gustavo y a la población que nos ha escuchado decirle a nuestros amigos cuídense las circunstancias están muy complicadas en estos días estamos viviendo un momento difícil no superaremos seguramente como los otros países del mundo pero hoy tenemos que cuidarnos porque aparentemente las cifras de fallecidos trigonosejados va a subir les pido encarecidamente de corazón a todos que pongamos un poquito de atención y nos cuidemos éxito a los candidatos que gane el Perú que gane la región y que sea lo mejor que la gente pueda definir en esta elección que tenemos muchas gracias buenas noches muchas gracias que vive el Perú gracias 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 avancemos con el tren gracias gracias gracias